¡Hola! 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 La gente de los años de la Universidad de Goyes La gente de la Universidad de Goyes La gente de Goyes La gente de Goyes La gente de Goyes No puedo ver que ustedes ahora se han dado que estoy muy preocupada Le voy a decir que estoy muy preocupada Y sobre todo, para ellos Los niños más jóvenes ¡Va! Sí, sí ¡Va! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!